Un músico, un pintor y dos actores nos transportan a tierras lejanas y lugares insospechados en este espectáculo multimedia que tus ojos no podrán creer. Una muestra de tres generaciones de artistas plásticos que nos llevan a descubrir un contrastante mundo de formas, color y emociones del dibujo contemporáneo. La vida no tiene que embonar porque somos puras piezas sueltas. Seis personajes que se entrecruzan, que se despiden, que se encuentran una y otra vez. Seis historias de hombres y mujeres al encuentro de sí mismos. El brillo de mi mirada o la estiridencia de mi risa no es solamente mía. ¡Vengo vida! Quiero a mi mamá porque en algún lugar está. Una interesante muestra de fotografías y video que pone a prueba el sentido de la realidad y los medios de comunicación, siempre a través del humor. 92 obras de pintura, escultura, grabado y fotografía de grandes artistas que nos hablan del trabajo y la sociedad vistos a través del arte. Vive la aventura de un viaje submarino y descubre las maravillas que esconde el fondo del mar a través de internet. Conaculta